Señoras y señores, llegó el sabor desde Tenocique, Tabasco Vení, vení Laca, la villa de los teclados Siento en este rimo una aceleración y que me entrecorta la respiración Vengan todo mundo que este es un cañón Cañón, 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 cañón Vení Laca, para ti Siento en este rimo una aceleración y que me entrecorta la respiración Vengan todo mundo que este es un cañón Cañón, 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 cañón Vamos a bailar, vamos a bailar Todo mundo vamos a bailar, agarre su pareja Cañón, 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 cañón Rico el villano Cañón, 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 cañón Cañón, 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 cañón Cañón, 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 cañón Y ahora llegó el salón Jodo punto bailar, dice Se vale bailar Mieja con vieja Macho con macho San, 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 ruso Y que suena esa chancleta vieja Esa chancleta viejísima Zúmbale Rico, ajá Cañón, 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 cañón Cañón, 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 cañón Otra vez Otra vez Cañón, 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 cañón Cañón, 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 cañón ¡Gracias!